A partir del mes de mayo vamos a recibir la basura diferenciada en residuos inorgánicos, cristal, plástico, PET, periódico y también en residuos orgánicos, residuos de alimentos que es lo que queremos para esta delegación que es el corazón de México para esta ciudad y para este país. Muchas gracias. Gracias.